Porque la Palabra de Dios es pan de vida. Presentamos, Yandiyarañe. Estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas. Sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco. Ordenado sacerdote en el año 1994. Rector y párroco del Santuario María Auxiliadora. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Y actual rector del Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, ISEF. El programa de hoy es presentado por... San Cayetano Comercial, Yerra Bamate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco. Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito. Yandiyarañe. Estamos comenzando nuestro curso bíblico en este día. Estamos reflexionando en estos días sobre Génesis, el capítulo 7 principalmente, para adentrarnos más, conocer un poco la Palabra de Dios y conociendo la Palabra de Dios. Simplemente en lo teórico no nos quedaremos ciertamente, sino que queremos después hacer una hermenéutica o una aplicación de la Palabra de Dios para que podamos entender cada vez más este mensaje de salvación. ¿Qué es lo que Dios a través de este libro religioso, sagrado, pedagógico, porque es una pedagogía, es un proceso que nos lleva a la conversión? Es la famosa metanoía que se dirá después, posteriormente en el Nuevo Testamento, utilizando ya la palabra griega, metanus, noia, llegar a cambiar chip, cambiar mentalidad. Eso significa, ¿verdad?, la conversión. O el shub, que se dice en hebreo, que significa cambiar totalmente de dirección. Shea watayna auto apei shub e isha yeolea hayu yei pe shewa takuerubi. Bueno, eso significa la conversión, totalmente girar. Bueno, y esta es la propuesta, ciertamente, de la Palabra de Dios, sobre todo cuando nos encontramos sobre nuestras acciones que no responden a aquello que el Señor nos pide dentro del objetivo de la creación. ¿Para qué Dios nos ha creado? Y entonces, en esa reflexión, en ese entendimiento, para ser felices, ciertamente, pero para ser felices nos ha dado todos los elementos necesarios para hacer ese camino, para encontrarnos a nosotros mismos, ¿verdad? En este sentido, la inteligencia, la libertad, la voluntad, esa capacidad de amar que cada uno de nosotros ha recibido de parte de Dios, que lo ponemos al servicio de nosotros mismos y después dentro de una comunidad. También será otro elemento indispensable dentro de la explicación bíblica, que nosotros no somos cuatiaeño, no somos solos, sino que estamos dentro de una comunidad. Es decir, tenemos que juntarnos, tenemos que unirnos, y eso significa eclesia, iglesia, atuazú, oñondive, pa. Upea no es y se la iglesia. Entonces, upeañan de yeyapobana, yayesapea amibana, añanba apobana, oñondive, y que tujañuay se ayeyapopeñan de yara, oipotabañan de jehu. Vamos a seguir, entonces, nuestra reflexión a través de ñandeyara, y justamente sobre estos elementos, ¿verdad? Una salvación que se da gracias a un trabajo también mancomunado, juntos, unidos. Estamos en el capítulo 7 y vamos a continuar un poquitito más sobre la definición del agua como tal, lo que significa el agua como tal. Hablamos hasta este momento del agua del diluvio, como el agua que es pureza, el agua que es vida principalmente. Pero también estábamos hablando de las aguas, ¿verdad?, aterradoras, de las aguas destructoras, y queremos continuar hablando de las aguas que nos purifican. Porque en el diluvio universal, una de las características principales, ¿verdad?, del agua va a ser el de la purificación. Entonces tenemos que mirar un poco ese detalle. Miremos un poco lo que decía justamente en el capítulo 6, se arrepintió, dice, de haber hecho al ser humano, ¡qué dura que es esta frase! Se arrepintió Dios de haber hecho al ser humano sobre la tierra y sintió pesar, sintió pesar Dios de lo que estaba viendo, de lo que nosotros hacemos en su corazón. Y por eso dije, voy a eliminar, dice el Señor, de la superficie de la tierra. Y pues, 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 a mí, llueve. Entonces de habernos creado. Bueno, Matejoba, este día, esta narración, este cuento, esta mitología, ¿verdad?, esta narración de la mitología sumérica, nos hace entrar en nuestra propia realidad, en ese aspecto sagrado, en ese aspecto cultural, en ese aspecto religioso. Vamos a mirar ahora otra característica muy importante, porque si justamente Dios dice, voy a tener que eliminar de la superficie de la tierra, entonces nos está llamando también a nosotros, a una reflexión y a decir, ¿cómo será que Dios hoy dirá lo mismo, que tiene que destruir de la superficie de la tierra al hombre? Porque no estamos apuntando al objetivo para el que fuimos creados. Bueno, el Señor nos quiere purificar. Y justamente Génesis, capítulo 7, nos está hablando de una purificación. Y el agua tiene esta función. Es por eso que te habla de un diluvio universal. Destrucción, devastación, y ahora justamente purificación. Yaya Mía, entonces, va Epas e Iñandé en la definición de una agua purificadora. Primero, el tema de las aguas de la ira, de la ira, de Ipoxía, converge con otro aspecto de las aguas que son bienhechoras, las aguas que te traen el bien, o sea, que te va a purificar, porque el otro puente estaba diciendo que eran aguas aterradoras, aguas destructoras. Entonces, siempre los dos aspectos, ¿verdad? El aspecto de lo bueno y el aspecto también de lo malo, podemos decirlo así. Esta no es solo poder de vida, sino también es agua que lava, acción de lavar, sino que también es algo que lava y hace desaparecer las impurezas. Esto lo vamos a encontrar también como relectura principalmente en otros profetas, en otros libros de la Biblia. Ezequiel, por ejemplo, ¿verdad? Las aguas purificadoras, la que sale desde el templo. Imagínense, es interesante, ¿verdad? Todos los pasajes donde se utiliza el elemento del agua que sale desde el altar, desde el templo, que va corriendo, que va fluyendo. Incluso esa agua que va pasando por el desierto. En la medida que el agua pasa por el desierto, no solamente que purifica, sino que va regando, irrigando. En la medida en que va irrigando esa agua pura, ¿qué es lo que hace? Comienzan a salir las plantas, el vergel, el jardín. Qué hermoso, entonces, es leer la Biblia y entender, ¿verdad?, de esta simbología. Pero que da simbología, digna, ya no indica tú y la hierra al pie de la letra, sino que pegas y diseñan de otra cosa mucho más importante. Porque, ¿quién va a ser esta fuente? ¿Quién va a ser esta agua? Jesús mismo después se va a presentar, yo soy el agua, ¿verdad? Yo soy esa fuente, el que quiera beber, que venga, que beba, verdaderamente. Entonces, porque dentro de su pedagogía nos está diciendo y nos está llamando la atención. para llevarlo a tu propia vida. Uno de los ritos elementales de la hospitalidad era lavar los pies al hueso para limpiarnos del polvo del camino. uno de los ritos importantísimos ¿se acuerdan que Jesús lo primero que hace a sus discípulos en el momento de la última cena fue justamente el de lavar los pies a sus discípulos ponerse al servicio de sus discípulos este era el rito pero la costumbre, la tradición no, esto nunca hizo aquí, nadie se hizo y Dios viene y pum y Él solamente lo hace no, estas cosas se hacían dentro de la cultura y entonces Jesús ahora le da un significado diferente y sobre todo el quién porque esto lo hacían los esclavos era un rito pero que lo hacían los esclavos o cambiar porque después va a ser lindísimo de nuestra relectura cuando hagamos de este Nuevo Testamento un Jesús que se levanta de la mesa que se pone al servicio de los demás un Jesús que se quita el manto dice es decir, quitarse el manto quiere decir abajarse, anonadarse, ponerse a la altura del que necesita nuestro Papa Francisco ahora nos insiste mucho y nos dice salgan de sus iglesias, salgan de sus capillas salgan de sus comunidades abájense, kenosis entren en la realidad del pobre entren en la realidad del que necesita y cuando hablamos de pobre puede ser que tenga mucha plata pero sin embargo es muy pobre ¿se acuerdan de esa frase tan linda que decía Santa Teresa? Santa Teresa en sus frases como ella se dedicó totalmente a los pobres él decía cuando se encontró y le preguntaron sobre uno de esos ricos millonarios que vinieron a visitarle le dice después de hablar con esta persona él es tan pobre, tan pobre que lo único que tiene es dinero lo único que tiene es dinero pero es tan pobre esta persona entonces, os poco paiteñan de neje, ¿verdad? ¿en qué sentido? bueno, en el sentido de que el abajarse el servir a los demás, ¿verdad? así como nos dice Teresa de Calcuta ¿verdad? con esta expresión tan linda, ¿verdad? lo único que tiene es dinero es tan pobre que eso es lo único que tiene quiere decir que hay una riqueza mucho más importante y por eso esto de la hospitalidad que es abajarse, ponerse lavar los pies a los que necesitan nos llama justamente a un adentrarnos en nuestra conciencia pensar cómo estamos viviendo y sobre todo cuál es nuestra capacidad también de abajamiento de kénosis hacia los demás volvemos enseguida con Magnyan de Yarañé y siempre agradeciendo a todas las personas las empresas que nos están apoyando para que la evangelización llegue hasta la casa de todos nosotros y y y y y y Niña feliz, eras la mayor de tus hermanos En tu alma de arte hablaba el Señor Tenías un corazón dispuesto a entregarse Eras hermana y amiga para todos Fueron pasando muy pronto aquellos años Constructora del reino te hiciste Y una auténtica joven ibas forjando En maestra de amor te convertiste Patriota de corazón Puro amor a tu país Cuando irrumpió la opresión Tú luchaste por un nuevo Paraguay Con una sonrisa siempre Conquistas corazones Eres luz para toda la humanidad Responsable y de fiel compromiso Es Jesús el que te urge para amar Existe de tu vida cotidiana Un camino de santidad Un amor que nadie podría entender jamás Por entera te entregaste al Señor Te consagraste para siempre Muerte al mundo Viva para Dios Días de entrega y total inmolación Era ser de ofrenda viva de Jesús Exigencia de este verdadero amor Como el abrazo de María a la cruz Qué dulce encuentro con Jesús No lloren por mí Que soy feliz En sus brazos encontré mi plenitud Proclamando Todo lo que ofrezco Señor Con una sonrisa siempre Conquistas corazones Eres luz para toda la humanidad Responsable y de fiel compromiso Es Jesús el que te urge para amar Hiciste de tu vida cotidiana Un camino de santidad Que se consuma mi vida Con calma y silencio A solas Brindándote en mi plegaria Así gracias al Señor El homenaje mejor Con una sonrisa siempre Conquistas corazones Eres luz para toda la humanidad Responsable y de fiel compromiso Es Jesús el que te urge para amar Hiciste de tu vida cotidiana Un camino de santidad Hiciste de tu vida cotidiana Un camino de santidad Un camino de santidad De santidad De santidad San Cayetano comercial Tu lugar de compras en Luque Carnes, panificados Frutas y verduras Ropería y muchas Pero muchas cosas más Ventas al por mayor y menor Encontranos en Facebook Encontranos en Facebook Y dale me gusta Para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano comercial SRL Este domingo Encontranos en la explanada En la explanada del santuario María auxiliadora Ahora es tu oportunidad De ayudar y ganar Gran rifa María auxiliadora 2018 Premios en efectivo De hasta 20 millones de oraníes Sortea el día 8 de julio Después de la misa de las 11 horas Gran rifa María auxiliadora En venta en la secretaría parroquial Don Bosco 816 Casi Humaitá El Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco Presenta El Profesorado de Educación Escolar Básica Primero y Segundo Ciclo Para más información Comunicarse al 021 30 20 26 O al WhatsApp 0972 48 35 26 Y ser lo mejor en educación Seguimos con más Ñandellara Ñe Estamos ahora en el capítulo 7 siempre Pero hacemos como un paréntesis Para explicar un poco Lo que significa el agua Porque dentro de esta narración Del diluvio universal Nosotros sabemos que el diluvio Es a través del agua Evidentemente La purificación a través del agua La destrucción a través del agua Pero también sabemos Que el agua Incluso que nosotros Utilizamos para el bautismo Es una simbología riquísima Por lo tanto estamos entrando Entender un poco Para poder comprender mejor También la palabra de Dios Que es lo que nos quiere transmitir A través entonces Del diluvio universal A través de la purificación A través del agua Justamente Entonces Seguimos viendo En esta definición ¿Verdad? De que el agua es Purificadora Nos dice Que uno de los ritos ¿Verdad? Elementales de la hospitalidad Dentro de la cultura Hebrea Nosotros siempre Tenemos ¿Verdad? Lavar los pies Al huésped Para limpiarlo ¿Verdad? Del polvo del camino Limpiarlo Del polvo del camino En Génesis 18 4 Nosotros encontramos Ese aspecto En el 19.2 También ¿Verdad? Como se limpia ¿Verdad? O sea se purifica A la persona Que se acerca Porque este es Un elemento importante Dice el 18.4 Yo haré Que les traigan Un poco de agua Lávense los pies Y descansen A la sombra Del árbol Es la hospitalidad ¿Verdad? Abraham Que recibe justamente En Manré ¿Verdad? A estas personas Que vienen A visitarlo Que sería Dios mismo ¿Verdad? Después Entonces es la hospitalidad Es una forma También de decir Que el purificar Al otro El ofrecer La purificación El purificar Y el ofrecer La posibilidad De ese descanso Y el de refrescarse Es el elemento Importante Y esencial Que nosotros Tenemos que ofrecer A los demás ¿Verdad? Que tenemos que dar Bueno Después también Tenemos a Jesús La víspera De su muerte Quiso desempeñar Personalmente Esta tarea De servidor Como signo ejemplar De humildad Y de caridad Cristiana Es decir Jesús también se pone A lavar los pies Estamos en el capítulo 13 Del 2 al 15 De San Juan San Juan 13 Del 2 al 15 Por lo tanto El agua Un nuevo instrumento De limpieza Física Es con frecuencia Símbolo De pureza moral Símbolo De pureza moral Para nosotros Si nosotros Estábamos hablando Que dentro Del diluvio universal La causa O sea Es porque Que están haciendo Los hombres Estamos haciendo Las cosas mal Entonces Mira Y después dice Que todas sus maquinaciones ¿Viste? Todo lo que está haciendo Dentro de su cabeza Era solamente buscando El mal En síntesis Por lo tanto Se tiene que purificar Se usa Lavarse las manos Para significar Que son inocentes Y que no han perpetrado El mal No han perpetrado El mal Entonces lavarse las manos Entonces Se acuerdan de Pilato también Se lava las manos Signo de inocencia O sea Demostrar Yo no he hecho nada Bueno El caso de Pilato Después ciertamente Que tiene Un poco otra simbología ¿Verdad? Porque él tenía el poder Y la posibilidad De librarlo a Jesús Pero ahí dice No, yo soy inocente De la sangre De esta persona Bueno El pecador Que abandona Sus pecados Y se convierte Es como un hombre Manchado Que es el agua Este es el aspecto Importante entonces Del agua El hombre Que peca Se está manchando Y ante ese mancharse Un Dios Que nos vuelve A purificar El ritual judío Prescribía Numerosas Purificaciones De agua El sumo sacerdote Debía lavarse Para Prepararse A su investidura O al gran día De la expiación Que sabemos Yom Kippur Y había entonces Prescritas Ablusiones Por el agua Si se había tocado Un cadáver O para purificarse De la lepra O de toda impureza Sexual Estas diferentes Purificaciones Del cuerpo Debían significar Purificación Interior Estas diferentes Purificaciones Nos llevan A esa purificación Interior Es decir Que nosotros Que estamos hablando Ahora Y le dice Para que puedas Salvarte de las aguas Del diluvio Pero justamente Nosotros la encontramos Aquí O la entendemos Como una purificación Interior Dios que lava Al hombre Dios que vuelve A lavar A la creación Después de lo que Nos había dicho Ya en el primer En los primeros versículos Era de este capítulo 6 Que él ve que La maquinación del hombre Su pensamiento Era solamente Maldad Y es por eso Que después Dios lo quiere Purificar Dios le quiere Devolver Su propia dignidad Dios le quiere Devolver Aquello que le corresponde Al hombre Le abre las puertas Entonces Sigamos desde el capítulo 7 Los versículos siguientes Estamos en el versículo 8 Y los animales puros Los impuros Los pájaros Y todos los seres Que se arrastran Por el suelo Entraron Por pareja Con él En el arca Como Dios Se lo había mandado A los siete días Las aguas del diluvio Cayeron Sobre La tierra Noé Tenía Seiscientos años Y era El décimo séptimo día Del segundo mes Ese día Desbordaron Desbordaron Las fuentes Del gran océano Y se abrieron Las cataratas Del cielo Aquí también Es muy interesante Ahora volvemos Vamos a entrar entonces En nuestro pasaje bíblico La concepción Del mundo judío La concepción Del mundo bíblico Tenemos que entrar O mesopotámico Incluso si queremos Llamarlo así ¿Verdad? ¿Cómo se nos está presentando? Porque aquí dice Que en un momento Desbordan Las fuentes Del gran océano Como la fuente ¿Verdad? Está el Hachamain O el Rakia Que es el firmamento Donde están Las aguas del cielo Pero ellos pensaban Que ahí arriba estaba Que había un gran océano Las aguas Porque Entonces Cada vez que Entonces quiere decir Que allá hay un depósito De agua Rakia Que es el firmamento Desde ahí Dice Se abrieron Las cataratas Se abrieron Las compuertas O ya arriba y te Y entonces Viene el agua O sea Volvemos Al caos En realidad Aquí te da a entender ¿Verdad? Que Este El autor sagrado Te está Pintando dentro De esta concepción De su tiempo Por eso Que no es un libro científico Sino que es un libro Que ellos Así como ellos piensan Que es el universo Y después Dice Las otras Las fuentes del océano Para ellos Ven el océano enorme Bueno ¿De dónde nace esto? Hay alguna fuente Ahí abajo Bueno Entonces desbordaron Pululú Allí va un cenal Entonces va subiendo Y del otro Que se abren las puertas Y entonces como que se va llenando Como se vuelve al caos ¿Verdad? Esa presión de agua De nuevo Al caos Y la lluvia Dice Una fuerte lluvia Cayó sobre la tierra Una vez que se abren Estas compuertas De la tierra Durante cuarenta días Durante cuarenta días Cuarenta días Cuarenta días Que significa siempre Verdad La generación Un tiempo prolongado Cuarenta noches Ese mismo día Habían entrado En el arca Noé Sus hijos Sem, Can Y Jafet Su mujer Y las tres Mujeres De sus hijos Y junto con ellos Los animales De todas las especies Las fieras El ganado Los reptiles Los pájaros Y todos los demás animales Con alas Todas las clases de seres Que tenían aliento de vida Entraron con Noé En el arca Y lo hicieron por parejas Vuelve a insistir Este aspecto Verdad De la pareja Porque después Tiene que continuar Tiene que reiniciar La nueva creación Y todo se conserva De acuerdo a aquello Que Dios ya había hecho O sea esta creación No es que será una nueva creación En el sentido De recomenzar de todo Y hacer cosas nuevas Sino que Es lo antiguo Pero que se renueva Esta también Es una teología Muy importante Que nosotros tenemos Que entender Es decir Una cosa vieja Decíamos Una cosa ya hecha Una cosa ya creada Por Dios Pero que ahora se renueva En el fondo 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 No es que Vos tenés que desaparecer Como esencia No, no No tiene sentido Sino que Lo que aquí Te está queriendo decir Es un renovarse Lo que aquí quiere decir Es que Dios Nos purifica Por eso luego El tema De las aguas purificadoras Decíamos al revés Hace rato Donde Dios Irriga Donde Dios Este Da posibilidades Para que todo sea nuevo Para que todo se vaya renovando Poco a poco Y así entonces Todas Las clases de seres Que tenían aliento de vida Entraron con Noé En el arca Y lo hicieron por parejas Macho Y hembra Como Dios Se lo había ordenado Y el Señor Cerró Cerró El arca Detrás de Noé El Señor Cerró El arca Detrás de Noé Siempre hay también Una orden de Dios Pero si se dan cuenta En esta narración Es importante Tener Este Entre ojos Como La acción Es casi siempre La de Dios Dios es la que invita Dios es el que invita Dios es el que invita Dios es el que está ahí cercano Dios es al final también quien cierra Da la orden de subirse Controla Y después Dios mismo el que cierra Las puertas Cerró El arca detrás de Noé Muy bien Vamos a nuestra pausa Agradeciendo siempre A nuestros auspiciantes A las empresas A las personas también Que en forma anónima Siempre nos están ayudando Para que podamos seguir explicando La palabra de Dios Para que podamos también seguir Evangelizando Y ahora Vamos al corte San Cayetano Comercial Tu lugar de compras En Luque Carnes Panificados Frutas Y verduras Ropería Y muchas Pero muchas cosas más Ventas al por mayor y menor Encontranos en Facebook Y dale me gusta Para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL Un saludo Un saludo Un saludo de la Hora de en nombre Pleno de Un saludo 15 años, te invitamos a formar parte de la Infancia y Adolescencia Misionera. El primer día de encuentro será este sábado 16 de junio, 15 horas. Parroquia y Santuario, María Auxiliadora. Para más información, llamar al 021 44 10 54. Infancia y Adolescencia Misionera, Paraguay. Siempre amigos. Misionera, Paraguay. Misionera, Paraguay. Misionera, Paraguay. Misionera, Paraguay. ¿Qué es el diluvio universal? Se precipitó sobre la tierra durante cuarenta días. A medida que las aguas crecían, llevaban el arca hacia arriba y se elevó por encima de la tierra. Esto es muy importante, ¿verdad? Siempre recordemos que estamos dentro de una narración mitológica, es una fábula o algo que te quiere enseñar más bien, ¿verdad? O sea, en el aspecto mitológico que está por encima de un aspecto científico. Porque los científicos mismos nos dicen que no tenemos, no tenemos, no existe la cantidad de agua suficiente como para elevarse por encima de las altas y máximas cordilleras y montañas que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Cuánto sería ahora el Everest? Ocho mil y tantos metros, ¿verdad? O sea, porque el agua puede decir, sube todo, tiene que subir al mismo nivel, si me llupió, no es que así el agua se sube por su cuenta, ¿verdad? No, no es que va escalando, sino que va subiendo, bueno. Y no existe luego esa cantidad suficiente para cubrir toda la tierra, ¿verdad? Hasta el último, las últimas montañas, como te dice aquí, ¿verdad? Entonces, esto ya nos hace entender que la Biblia es un libro más que científico, es un libro pedagógico, es un libro religioso, es un libro que utiliza dentro de los géneros literarios elementos impresionantes, ¿verdad?, que nos llaman más bien a la conciencia, nos llaman a nosotros, ¿verdad?, a una conversión y a entender quiénes somos nosotros desde una definición quién es Dios. Por eso, en los primeros encuentros que teníamos, que ustedes pueden encontrarlo también siempre en la red, pueden buscarlo, los primeros programas nuestros en Facebook, Facebook, ahí van a encontrar programa 1, programa 2, allá hay ese, ¿verdad? Entonces, podemos encontrar y podemos leer un poco y recordar aquello que habíamos dicho en aquella oportunidad, que la Biblia se escribe desde la experiencia del hombre con respecto a Dios. Por eso, es un libro tan importante y es un libro religioso, no un libro científico. Después dice en el versículo 18, las aguas subían de nivel y crecían con desmesura sobre la tierra, rápido, ¿verdad? Mientras el arca flotaba en la superficie, es decir, ahora el agua, la lluvia, las fuentes que se abren, las cataratas que se abren, etc., hace que el agua comience a crecer, flotaba en la superficie. Así, subieron cada vez más hasta que en otras partes quedaron sumergidas las montañas. ¿Viste? Quedaron sumergidas en todas partes, hasta que en todas partes quedaron sumergidas las montañas. Y es aquí donde yo le estaba diciendo, científicamente, esto sería imposible porque no hay la cantidad de agua suficiente para llegar a esa altura, ¿verdad? Y cubrir hasta las últimas puntas, ¿verdad? De las montañas. Así, el nivel de las aguas subió más de siete metros por encima de las montañas. Más de siete metros, de nuevo, por encima de las montañas. Y perecieron todos los seres que se movían sobre la tierra, los pájaros, el ganado, las fieras, todos los animales que se arrastran por el suelo y también los seres humanos. Todos los animales y todos los seres humanos. Murió todo lo que tenía aliento de vida en sus narices. Murió todo lo que tenía aliento de vida en sus narices. Todo lo que estaba sobre el suelo firme. Así fueron eliminados todos los seres que había en la tierra, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y los pájaros del cielo. Sólo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Y las aguas inundaron la tierra por espacio de ciento cincuenta días. Es importante, entonces, aquí cómo nos va narrando y nos va diciendo dentro de la concepción, ¿verdad? En aquel tiempo, los que están escribiendo la Biblia, esta es la concepción, ¿verdad? No es una concepción científica, sino que más bien ellos están buscando otros elementos, ¿verdad? Esa enseñanza, esa pedagogía, para que entendamos quiénes somos nosotros, quién es Dios, qué es el mundo, qué es la creación, qué es lo que nos rodea. Y sobre todo también, ¿qué sucede cuando nosotros no cumplimos con aquel objetivo para el cual fuimos creados? Entonces, te está demostrando que existe destrucción. Te está demostrando que las cosas no pueden caminar. Suceden situaciones muy difíciles y diversas. Ahora, entramos en el capítulo ocho. Damos continuidad, ¿verdad? A este capítulo viene, Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. De nuevo, la acción de Dios. De nuevo, aquí entramos en un Dios que ama su creación, ¿verdad? Un Dios que quiere la salvación de su propia creación. Entonces, como que le da seguimiento, qué va a estar pasando, cómo están caminando. Entonces, se acuerda, dice, es una forma de decir, es una forma de comprometerle a Dios con la propia creación, con algo que él quiere, con algo con el que él mismo está preocupado, ¿verdad? Y por lo tanto, al acordarse de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban en el arca, hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas empezaron a bajar. También aquí nos quiere enseñar el autor sagrado, ¿verdad? La acción y la intervención de Dios siempre. Por eso, es Dios mismo el que quiere soplar un viento sobre la tierra, que las aguas comiencen a bajar. Pero es siempre la acción de Dios, como preocupado, mirando, cómo haré, qué haré con esta creación, con estos hombres. Ahora sí, dice, se cerraron las fuentes del océano y las compuertas del cielo y cesó la fuerte lluvia que caían del cielo, que llevó poco a poco, ¿verdad? Poco a poco las aguas se retiraron de la tierra y al cabo de 150 días ya habían disminuido tanto que el discernimiento, que el décimo, séptimo día del séptimo mes el arca se detuvo sobre las montañas del Ararat. Bueno, esto entonces, queriéndonos mostrar, enseñar, decir hasta qué punto, ¿verdad? Más o menos se puede mostrar también de que esto no es tanto o no quiere ser tanto una fábula, una mitología, ¿verdad? Detrás de todo esto también el autor sagrado, dentro de lo que él va narrando, más o menos quiere transmitir algo más, ¿verdad? O sea, decir, esto sucedió o esto sucede. Pero nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? O sea, no lo podemos tomar en un sentido literal, porque aquí él también está buscando como autor sagrado ese crecimiento y ese aspecto de la pedagogía, del crecimiento espiritual, de la conversión de la persona, de la conversión de la persona que está escuchando, que está leyendo la Biblia, que está leyendo la palabra de Dios. Y después continúa, así disminuyeron hasta el décimo sexto, el primer día del décimo mes, aparecieron las cimas de las montañas. Dios que deja aparecer, se da su tiempo. Al cabo de cuarenta días, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo, el cual revoloteó. Fue y vino hasta la tierra, hasta que la tierra estuvo seca. Después soltó una paloma que tenía para ver si las aguas ya habían bajado, las aguas que habían subido tanto, ¿verdad? Y que habían dado la muerte a todos estos seres, ahora que esté bajando. Pero la paloma no pudo encontrar un lugar donde apoyarse y regresó al arca, porque el agua aún cubría toda la tierra. Esto es entonces casi como un tanteo, ¿verdad? La misma destrucción que se va dando a través del diluvio universal. Y ahora hay como una prueba, como diciendo, dentro de las catástrofes que suceden en la vida, hagamos un poco de hermenéutica y de aplicación dentro de todo lo que sucede y que nosotros muchas veces consideramos como catástrofes para nuestra vida. Algunas veces son pequeñas cositas, ¿verdad? Pero que nos mueve el piso. Ahora, esto de que va, busca, dónde apoyarse, regresa, aún no encuentra solución. ¿Por qué? Porque dice que el agua todavía, o sea, el problema, está cubriendo todavía toda la tierra, está cubriendo todavía toda tu preocupación. Entonces, esto es interesante porque nos hace aterrizar y nos hace mirar nuestra propia realidad. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo vivimos nosotros? Y sobre todo, ¿cómo nos comprometemos nosotros? Volvemos enseguida con más ñandiyara ñe. La devoción al Inmaculado Corazón de María nos habla del amor de nuestra Madre hacia toda la humanidad. A través de su intercesión, después de su entrada a los cielos, obtenemos las gracias necesarias para lograr la paz entre las naciones, libertad para la iglesia, la conversión de los pecadores, amor a la pureza y la práctica de las virtudes. Esta devoción mariana fue difundida en el siglo XVII por San Juan Eudes. El acto de consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María fue realizado por el Papa Pío XII en 1942. El 4 de mayo de 1944, el Papa Pío XII estableció oficialmente la fiesta del Corazón Inmaculado de María en toda la iglesia. El 13 de mayo de 1982, San Juan Pablo II rezó ante la Virgen de Fátima un nuevo acto de consagración del mundo al Corazón Inmaculado de María. Este domingo, en la explanada del Santuario María Osciladora, desde las 9 horas, Feria de Comidas a Base de Pescados, a cargo de la Comunidad de Varadero, San Francisco de Sales. Chupín de Pescados, Empanadas, Caldos, Bocaditos y mucho más. Parroquia y Santuario María Osciladora, promoviendo en la comunidad los valores de la evangelización a través de la promoción humana. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe Anima al Padre Víctor Luis Cabañas Coach Cristina García Los Sábados 9 y 16 de junio de 15 y 30 a 18 horas Este taller es para formación de mujeres valiosas No lo olvides Invita La Parroquia y Santuario María Osciladora San Cayetano Comercial Tu lugar de compras en Luque Carnes, panificados, frutas y verduras Ropería y muchas pero muchas cosas más Ventas al por mayor y menor Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL El Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco presenta El Profesorado de Educación Escolar Básica Primero y Segundo Ciclo Para más información comunicarse al 021 30 20 26 o al WhatsApp 0972 48 35 26 y ser lo mejor en educación Y seguimos con Ñandeyara estamos reflexionando desde el capítulo 8 del Génesis el diluvio universal más conocido con este término y dentro de esto algunos elementos tal vez que son más secundarios pero que nos pueden ayudar también para hacer un camino principalmente de conversión un camino a nuestra vida cristiana que podamos dar pasos concretos en este encuentro con el Señor el capítulo 8 versículo 1 el capítulo 8 versículo 1 nos dice Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca es decir Dios que se acuerda Dios que recuerda del hombre Dios que siempre está atento a su propia creación a pesar de que el hombre había entrado en una situación ¿verdad? desastrosa porque dice que pero sin embargo en su gran misericordia Dios que vuelve de nuevo hacia el hombre por lo tanto ahora ofrece algo más esto nos hace recordar del famoso ruaj el espíritu del Señor hace soplar un viento sobre la tierra es el viento podemos encontrar en Génesis 1-2 también ¿verdad? sobre la tierra y las aguas empezaron a bajar es la fuerza entonces de Dios es el acompañamiento de Dios es la intervención de Dios entonces como que va secando ¿verdad? el agua y así dice se cerraron las fuentes del océano y las compuertas del cielo las que habíamos hablado anteriormente ¿verdad? que se habían abierto todas las compuertas y comienza la lluvia y comienza en el versículo anterior y cesó la fuente la fuerte lluvia que caía del cielo poco a poco las aguas se retiraron de la tierra y al cabo de 150 días ya habían disminuido tanto que el 17º día del 7º mes el arca se detuvo sobre las montañas del Ararat así disminuyeron hasta el décimo mes y el primer día del décimo mes desaparecieron las cimas de las montañas vuelven a aparecer las cimas de las montañas al cabo de 40 días Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo el cual revoloteó fue y vino hasta que la tierra estuvo seca después soltó una paloma para ver si las aguas ya habían bajado pero la paloma no pudo encontrar un lugar donde apoyarse y regresó al arca porque el agua aún cubría toda la tierra Noé extendió su mano la tomó y la introdujo con él en el arca también la simbología ¿verdad? de la paloma la simbología de la paz la simbología de esto que Dios ofrece al hombre como que mira el mundo al comienzo dice no encuentra un lugar donde apoyarse donde apoyarse es decir la destrucción que nosotros también hacemos la destrucción que nosotros mismos creamos dentro del mundo entonces esa paz no tiene donde apoyarse vuelve de nuevo a su origen Noé extiende la mano la toma y la introdujo con él en el arca permanecer de nuevo en el arca esa paz que es ofrecida ¿verdad? es una oferta que hace Dios pero sin embargo vuelve de nuevo a no encontrar un apoyo que lindo ¿verdad? esa imagen una imagen muy hermosa que nos tiene que ayudar también a nosotros a reflexionar gente de paz gente que ofrece paz o gente que también recibe a la paz ¿verdad? o sea que le da un apoyo donde se encuentra o si no no le damos ningún apoyo ñambo ebe yir ñambo di para yir que vuelva nomás a su origen ¿verdad? son elementos interesantes ¿verdad? que nos pueden ayudar a reflexionar profundamente regresó al atardecer y trajo en su pico una rama verde de olivo esto también ¿verdad? el signo de que viene ya con el pico la rama verde de olivo es decir algo que ya no me pone más eñoína la nueva creación la nueva tierra el brote nuevo que está comenzando a surgir y así supono que las aguas habían terminado de bajar la destrucción entonces que va bajando y en la medida en que nosotros disminuimos con todo lo que es destrucción evidentemente le damos posibilidad a que crezca algo nuevo cuanto más nosotros potenciamos la destrucción ciertamente que después todo también será mucho más difícil ¿verdad? y entonces así vamos entendiendo Noé dice espera otros siete días y la volvió a soltar pero esta vez la paloma no volvió esta vez la paloma no volvió el número siete el número perfecto ¿verdad? después de siete días el número este en que nosotros hacemos todo un camino también ¿verdad? necesitamos el tiempo exacto el tiempo perfecto para que nosotros podamos entrar en esta dinámica la dinámica de la conversión la dinámica que nos lleva ¿verdad? a este encuentro también personal con el Señor la tierra dice comenzó a secarse en el año 601 de la vida de Noé el primer día del mes Noé retiró el techo del arca y vio que la tierra se secaba y el vigésimo séptimo día del mes la tierra ya estaba seca que bueno entonces como va concluyendo esta partecita ¿verdad? de todo lo que significó el agua el diluvio la destrucción el volver ahora a reconstruir ¿verdad? el hecho de que Dios interviene el agua que comienza a acercarse bueno es digamos después de la tormenta sale el sol incluso creo que hay una música no sé quién es el autor pero es muy interesante ¿verdad? después de la tormenta siempre vuelve a salir el sol esto nos tiene que dar ánimo también a nosotros ¿verdad? a pesar de que existe una destrucción porque somos nosotros los responsables de esta destrucción desde un inicio nos decía muy bien que solamente maldades maquinaba dice el corazón del hombre y claro que eso después lleva a una intervención pero es una intervención negativa que nos lleva a nuestra propia destrucción pero ante esta situación mirando todo el trayecto y todo el proceso de nuevo Dios que interviene y Dios de nuevo que está ahí a nuestro lado todo lo que se va realizando en este momento ¿verdad? en que viene esa destrucción sin embargo hay alguien que es protegido por Dios pero que ha obedecido también a Dios porque recuerden que Noé es el que se presenta como un justo como un recto ¿verdad? y ante esta propuesta de Dios responde a este llamado y hace el arca responde a lo que Dios le está pidiendo y es así como nosotros también en la medida en que dentro de las maldades dentro de las situaciones negativas de la vida de la sociedad del mundo podemos responder muy bien también nosotros a Dios con la bondad responder con la justicia con lo que es recto a los ojos de Dios y esos son los pequeños anahuín ¿verdad? los pobres de Yahvé los anahuín los pobres los que quedan los que después también se proyectan ¿para qué cosa? y para la reconstrucción del mundo para ese nuevo mundo que surgirá enseguida y que lo encontraremos más adelante ¿verdad? pero aquí hasta aquí estamos llegando hasta este capítulo ¿verdad? estamos en el capítulo 8 siempre versículo 14 en el cual la responsabilidad del hombre también tendrá mucho que ver ¿verdad? para la reconstrucción hasta ahora un Dios que interviene un Dios que de nuevo te da todo un Dios que hace que las aguas bajen un Dios que sopla el viento o sea está buscando lo bueno nuevamente para el hombre y aquí justamente Dios se va a dirigir al hombre en el versículo 15 Dios dijo a Noé sal de la arca con tu mujer tus hijos y las mujeres de tus hijos ya es un llamado sal de la arca con tu mujer tus hijos y las mujeres de tus hijos saca también a todos los seres vivientes que están contigo yo puedo imaginar la nueva orden o el nuevo orden dentro del universo ahora de nuevo tú puedes entrar para repoblar la tierra las aves ganado o cualquier clase de animales que se arrastran por el suelo y que ellos llenen la tierra miren esto y comparen con Génesis justamente Génesis 26, 27, 28 lo que le dice llenen la tierra sean fecundos y multiplíquense ¿qué viene a ser esto? y esta es la nueva creación esta es la nueva creación lo mismo que nosotros habíamos encontrado entonces ¿con quién? y habíamos encontrado con Noé perdón con Adán y Eva en la creación del hombre ahora vuelve a repetir aquí con Noé después de la destrucción después del diluvio universal entonces seguiremos reflexionando un poco más y encontrando el caracú el meollo en nuestros cursos bíblicos especialmente desde este capítulo que nos ofrece la palabra de Dios a través de Ñandeyara Ñeé una bendición para todos ustedes para todas sus familias y que ninguna destrucción nos aleje del Señor al contrario ante las dificultades los problemas las aguas torrenciales las aguas tormentosas que al final de cuentas también nos hagan más templados ante el mal nos hagan más fuertes ante la lucha que tenemos que hacer para que podamos recibir bendiciones y gracias del Señor y sobre todo recomenzar un nuevo mundo una nueva sociedad la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén hasta aquí Ñandeyara Ñeé estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas doctor en Biblia este programa fue presentado por San Cayetano Comercial Yervamate Campesino Parroquia y Santuario María Auxiliadora Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito El Padre qué �� Gracias.